El objetivo que nosotros tenemos como DANE es lograr que este índice de capacidades estadísticas territorial nos permita cuantificar la heterogeneidad en términos de la dispersión y las brechas de capacidades para lograr de esta forma generar conciencia en que los planes de desarrollo a nivel municipal de ciudades capitales, departamental, regional, los planes de desarrollo con enfoque territorial que cubre a 16 subregiones y a 170 municipios del país entienda que el fortalecimiento de las capacidades estadísticas es una instalación esencial para fortalecer las capacidades de planificación a nivel subnacional. Aquí en este diagrama de cajas lo que nosotros estamos viendo es que para cada una de las cinco dimensiones pues es importante en primer lugar resaltar que tanto en media como en mediana pues tenemos una supremacía del agregado del índice de capacidades estadísticas territoriales para las 13 principales ciudades que corresponden a este conglomerado urbano que pues tiene una dinámica supremamente importante en términos de empleo y actividad económica para el país. En segundo lugar nosotros podemos ver que los departamentos a pesar de que tienen una mediana similar en el índice de capacidad estadística territorial aquella que está siendo establecida por las 13 principales ciudades del país tenemos una heterogeneidad mucho más marcada un intervalo muchísimo más amplio en comparación con ese intervalo que nosotros estamos viendo en las 13 principales ciudades del país eso significa que la posibilidad de irradiar capacidades entre gobernaciones y los liderazgos que han sucedido en las ciudades capitales de 13 departamentos del país se vuelve un elemento muy importante en materia de esa actitud colectiva alrededor de esa actitud colectiva alrededor de esta prioridad tan importante de empoderar a las administraciones subnacionales en el uso de estadísticas para la toma de decisiones. Y es que en Colombia como en muchas partes del mundo el acceso a la información pública o la información pública se ha convertido en un derecho y ese derecho como derecho llave que también le abre la puerta a otros derechos supone tener muy buena información sobre lo que pasa en las poblaciones lo que pasa en los temas y lo que pasa en los territorios y esto es clave porque significa que los datos están entonces asociados a la garantía de un derecho como es el de acceso a la información pública pero más importante aún están asociados con la garantía de todos los derechos de las personas y eso es clave porque significa que las capacidades estadísticas son un elemento crucial cuando estamos hablando de garantía de derechos de las personas. Entonces en este sentido la capacidad estadísticas también da cuenta de la fortaleza o de la debilidad institucional de las entidades para realizar sus procesos y adicionalmente este tipo de mediciones fomentan la capacidad del aprovechamiento de las estadísticas y de los registros administrativos que digamos con la información que se cuenta a nivel territorial el director decía no hay peor información que la que no se usa y esto digamos consideramos que es muy importante porque pensando por ejemplo en los municipios PEDER una de las brechas junto con todas las demás que han determinado que estos municipios sean PEDER pues es precisamente la brecha en información pero si a eso le sumamos el desconocimiento de la información que existe o la posibilidad de acceder a ella pues estamos haciendo digamos estamos siendo ineficientes además en el uso de la información disponible. Asumimos un gran reto y es que desde los territorios empiece a hablar de un lenguaje de lo que realmente son las estadísticas es un lenguaje que muy poco se veía en las administraciones públicas municipales y más en un país como Colombia que tiene una clara descentralización tenemos que hablar que son cerca de mil ciento tres municipios en el país sin embargo la inmensa mayoría de ellos son municipios de categoría quinta y sexta que tienen muchas dificultades desde lo técnico desde lo administrativo y desde diferentes fases lo que hace que definitivamente el hablar sobre algunos componentes técnicos resulte quizás complejo y por eso el reto que tenemos todos nosotros es que este lenguaje de la capacidad estadística territorial se convierte en una constante de lo que es la administración pública moderna. La reunión que tenemos el año próximo nosotros vamos a ver y vamos a enfocar un poco en los sistemas subnacionales estadísticos porque allí se encuentra de verdad este este digamos ahí tocamos la realidad de lo que es una nación de lo que es el país y que nosotros de verdad no tenemos la capacidad de tocar ese es esa realidad entonces ahí los acuerdos institucionales nosotros puedo podemos hablar quizás este de cierta manera teoréticamente que existen modelos o sea este este que pueden quizás identificar conceptos institucionales que uno puede reforzar allí se encuentra también que tienen un apartado justamente en la el mejoramiento de la capacidad estadística y ahí entonces entra todo o sea los conceptos de cómo se puede reforzar y también o sea se habla un poco de cómo este reforzar este los arreglos institucionales que podrían o pueden existir en un país. Si nosotros no fortalecemos como lo señalaba el señor alcalde las capacidades de la mayoría de municipios que son categoría 4 y 5 municipios en donde las asignaciones presupuestales van para elementos mínimos y si no fortalecemos las capacidades in situ llamémoslo así para utilizar las estadísticas para la toma de decisiones y para la planeación. Creo que el sueño de tener planes de desarrollo que cierran brechas territoriales se va a hacer cada vez más lejano y esto implica como lo mencionaba Jofri y seguramente como lo conoce Cristina y el señor alcalde implica recursos, esto implica formación, esto implica inversión en tecnología, esto implica compromiso institucional. Por eso creo que es muy importante poder alzar la voz a que esa misión de descentralización que está pensando en cómo fortalecer ese enfoque de estructura de un Estado descentralizado desde la perspectiva administrativa pues empodera más a las administraciones locales y a estos 1.133 entes territoriales que fueron evaluados a través del ICET pues en la población, no todos, porque sabemos que tuvimos una cobertura del 82% para que logremos que ese sueño que tenemos todo y que nos une y es que la información estadística permita apalancar decisiones que favorezcan el desarrollo de municipios, de departamentos, de regiones PDE y ciudades con sus áreas metropolitanas que tienen unos esquemas de control social muy activos como los que desarrollan las redes de ciudades como vamos. ¿Cómo logramos que esta herramienta pueda ser un motivo de reflexión en el futuro de la descentralización administrativa del país?